Cuando uno termina su primer largometraje, tiene la oportunidad ahora de presentárselo al público, se encuentran emociones encontradas dentro, porque, por un lado, uno se siente privilegiado de poder haber hecho un largometraje, de poder estrenarlo en salas, y por otro lado, uno está deseando ya liberarse de esta historia, porque, claro, tú imagina que llevo muchos años conviviendo con Tinitina, y desde que se escribió el guión, pues hace cinco o seis años, hasta esta semana que se estrene, pues imagínate, tenemos un viaje muy intenso con estos personajes, con este universo, y ya la película está terminada, y ahora lo que más bonito me parece es eso, que ahora cada espectador la recibirá de una manera, y eso es muy bonito. Sí, la película está basada en un cortometraje de 2013, titulado Tinitina también, y ambas comparten el núcleo fundacional, la idea primigenia, que fue un episodio de mi infancia. Mi abuela es una mujer muy creyente, católica, y ella, con todo el cariño del mundo, me intentó inculcar esa pasión por el catolicismo. Sin embargo, cuando yo leía la Biblia, sentía un poco todo lo contrario a lo que se supone que tendría que sentir, y de repente tenía pesadillas, tenía pesadillas con esas imágenes tan brutales, con el infierno lleno de llamas, con los milagros, las resurrecciones, los demonios, las lapidaciones, y me parecía un mundo terrible, aterrador. Por otra parte, vivía anclado en el miedo, porque era, pórtate así, o si no, será pecado, y Dios te castigará de alguna manera. Y sentía miedo hacia Dios. Y de alguna manera, eso no era lo que tenía que sentir. Mi abuela me decía, no, tienes que amar a Dios, o los curas, debes sentir amor hacia Dios. Y sentía todo lo contrario, sentía miedo, sentía terror, absolutamente. Y sin embargo, todo procedía del mismo texto, que era la Biblia. Con lo cual, efectivamente, me parecía que ese choque de inocencia y crueldad, de luz y oscuridad en las mismas líneas, en las mismas palabras, era un tema interesante. Y más hoy en día, cuando en los últimos años hemos visto atentados terribles en nombre de Dios, llevado a cabo por determinados fanáticos religiosos que llevan la religión al extremo, y que son capaces de matar en nombre de Dios. Y esto ocurre en diferentes religiones, no solo en el catolicismo. Tinitina es una de las tres piezas que conforman la trilogía de cortometrajes en luz y oscuridad. Efectivamente, he adaptado Tinitina. Y es curioso porque diferentes personas me han preguntado, incluso animado, a desarrollar las otras dos, Nerón y Bailaora. Y es curioso porque, efectivamente, a veces un cortometraje pide ser solo un cortometraje. Porque solamente puede ser un cortometraje y nada más. Porque está basada en una idea, en un concepto, en una situación que no da para más. Sin embargo, es cierto que los personajes y las temáticas que habitan la trilogía, no solo Tinitina, sino Nerón y Bailaora, ciertamente podrían ser expandidos a un largometraje o a otro formato más largo. Es algo en lo que no estoy trabajando. Quiero decir, no voy a confesar aquí nada que no esté llevando a cabo y no estoy adaptando a ninguno de los cortometrajes. Pero sí es cierto que podrían ser adaptados. Tienen unos ingredientes esenciales que me parecen interesantes. Tinitina es, esencialmente, una película de misterio. Como decía Buñuel, ustedes creen en Dios, yo creo en el misterio. Y digo misterio porque creo que lo es. No solo Tinitina, sino también los tres cortometrajes de la trilogía Luz y Oscuridad, creo que el nexo común era el misterio. Si bien es cierto que siempre me gusta de alguna manera que ese misterio sea lo que está por encima, pero que por debajo también haya ingredientes de terror, de suspense, de drama, de humor negro. Porque en definitiva la vida es eso. No comprendo la vida sin humor. Igual que lamentablemente no podemos concebir la vida sin terror o sin determinados momentos de tensión o momentos perturbadores o incluso dramáticos. Y por lo tanto eso me parece lo más honesto. Contar películas que reúnan o que aúnen un poco esta mezcla de géneros. Si bien es cierto que para mí la palabra misterio es precisamente eso, algo enigmático. Y concibo el cine desde un punto de vista explorador, en el sentido de que en cada historia me apetece descubrir. Descubrir. Descubrir personajes, descubrir motivaciones, descubrir símbolos. Y es un proceso inmersivo de descubrimiento. El cine es descubrimiento. Y por lo tanto el misterio me parece el género perfecto para descubrir aquello que no conocemos. Jaime y Milena, además de ser dos estupendos profesionales, son dos personas maravillosas. Son divertidos, son generosos y eso hace por un lado más ameno el rodaje y la compenetración que han tenido Jaime y Milena ha sido muy bonita. se han ayudado el uno al otro y no solo eso, sino que además han sabido dotar a sus personajes de una tridimensionalidad, de aristas, de profundidad que han enriquecido la historia. Y por otro lado, Tin y Tina están interpretados por Carlos y por Anastasia, dos niños maravillosos maravillosos para los que solamente tengo palabras bonitas porque son dos niños muy especiales, tremendamente especiales, tremendamente cariñosos, tremendamente juguetones, tremendamente gamberros y son niños. Y sobre todo, tienen una espontaneidad que creo que la cámara agradece en determinados momentos de la película. Lo que estás viendo son dos niños jugando de verdad. No están fingiendo que juegan, sino que están jugando de verdad. Y cuando se lanzan mermeladas, se la están lanzando de verdad. No hay truco ni cartón. Y eran perfectos para estos personajes de Tin y Tina que debían generar cierta ambigüedad en el espectador. Deberían ser dulces por un lado y al mismo tiempo perturbadores. Y sin embargo, ni Anastasia ni Carlos ponen una sola mirada perturbadora en toda la película. Sino que lo hacen a través de la dulzura y a través de la simpatía. Y eso es muy difícil. Pues fíjate, la película se desarrolla en el año 81 y en el año 82. Yo nací en el año 82. Con lo cual, es una época que no conozco. Pero llegado un momento en guión, hay que encontrar un contexto. Un contexto espacial y temporal para la historia que se está contando. En este caso, dado que la protagonista al principio de la historia sufre una tragedia y experimenta una pérdida de fe, sus cimientos se tambalean. Sus cimientos morales, vitales, sociales, se tambalean. Por lo tanto, el golpe de estado del año 1981 me parecía el momento más idóneo para arrancar la historia porque fue un momento donde los cimientos en la historia de España se tambalearon absolutamente. El miedo a regresar a un pasado oscuro cuando parecía que el país se encaminaba hacia la luz después de tantos años de dictadura, el miedo era tremendo y por lo tanto ese periodo de final de la transición española hasta las elecciones generales de 1982 me parecía el marco perfecto para contextualizar lo que está ocurriendo exactamente con la protagonista que comienza sintiendo mucho miedo y que termina aprendiendo a convivir con ese miedo. Ese miedo va a estar ahí y forma parte de nuestro aprendizaje a día de hoy las dos Españas siguen ahí claramente los extremos políticos son cada vez más extremos el miedo está ahí a que algo malo pueda suceder sin embargo hemos aprendido a convivir con ese miedo no solo en España sino a nivel global todos vemos en el telediario y sentimos que hay un peligro latente de que algo suceda en el mundo con la guerra de Ucrania y sabemos que está ahí y sentimos miedo cada día pero hay que convivir con el miedo a la guerra de Ucrania a la guerra de Ucrania